Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 7 de diciembre. Nosotros pertenecemos a la familia real. Texto bíblico. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos así como Él es. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Puede alguna institución terrenal conferir un honor igual al de ser hijos de Dios? ¿Vástagos del Rey Celestial? ¿Miembros de la familia real? Los nobles de la tierra son sólo hombres. Mueren y vuelven al polvo, y no hay satisfacción perdurable en su alabanza y honor. Pero el honor que proviene de Dios es duradero. Ser herederos de Dios y coherederos con Cristo significa tener derecho a incalculables riquezas, a tesoros de tal valor que al compararlos con el oro, la plata, las gemas y las piedras preciosas de la tierra, éstas se hunden en insignificancia. Tener compañía con el Padre y su Hijo, Cristo Jesús, nos ennoblece y eleva y nos convierte en partícipes de gozos indecibles y gloriosos. Los alimentos, la ropa, la posición social y la riqueza pueden ser valiosos. Pero estar unidos a Dios y ser partícipes de su naturaleza divina es de un valor incalculable. Nuestras vidas deberían estar escondidas con Cristo en Dios, y, a pesar de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, cuando Cristo, quien es nuestra vida, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos así como Él es. La dignidad principesca del carácter cristiano brillará como el sol, y los rayos de luz de la faz de Cristo se reflejarán sobre aquellos que se hayan purificado como Él es puro. El privilegio de ser hijos de Dios es obtenido a precio irrisorio, incluso si sacrificamos todo cuanto poseemos, incluso la vida misma. Cuando Juan, en su estado mortal, contempló la gloria de Dios, cayó como muerto. No pudo soportar la visión. Pero cuando los hijos de Dios hayan recibido la inmortalidad, lo verán como Él es. Estarán delante del trono, aceptos en Cristo, el muy amado. Todos los pecados de ellos habrán sido borrados. Todas sus transgresiones expiadas. Entonces, podrán mirar sin velo la gloria del trono de Dios. Ellos habrán sido partícipes con Cristo en sus sufrimientos. Ellos habrán sido colaboradores con Él en el plan de redención. Y participarán con Él del gozo de ver almas salvadas en el reino de Dios, para alabar allí a Dios durante toda la eternidad. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.